No hay nadie como nuestro Dios. Él es la máxima autoridad del universo. Él tiene eternidad en sí mismo. Él es eterno. Nunca hubo alguien antes que Él. Nunca nadie le aconsejó, le sugirió. Él sabe todas las cosas. Él ha creado cada estrella, le ha puesto nombre, mantiene la cohesión del universo. La tierra, estamos en el lugar perfecto con la cercanía al sol. Ni tan cerca para que no nos quememos, ni tan lejos para que no nos congelemos. Este Dios es extremadamente, infinitamente sabio, conocedor. Nosotros no somos el centro del universo. Dios es el que merece toda gloria y toda honra. Por eso la arrogancia, la altivez, la prepotencia es una necedad. Humillémonos delante de Dios. Seamos humildes, seamos mansos y busquemos a Dios. Dios te bendiga.